Buenos días gente, soy Cadragón76, vamos a continuar con nuestro torneo de selecciones clásicas legendarias en la Copa 2020 y estamos jugando ya los partidos de ida de octavo de final, vamos a cerrar ya en este vídeo la ida bueno, al final haremos un repaso de todos los resultados del partido de ida venimos de un Italia 0, Yugoslavia 1 y de un Suiza 0, Escocia 2 y ahora vamos a jugar Holanda clásica contra Gales clásica, buen choque una Gales que quedó primero de grupo frente a una Holanda que está más o menos y luego el choque, bueno, el enfrentamiento de muerte entre Classic England y Classic Germany vaya enfrentamiento de octavo de final la ida en Amsterdam Arena o como dice aquí Furano Village, que es el Amsterdam Arena, Johan Cruyff vamos a ir nosotros de... a ver Gales, que opciones tenemos uff, que feo este traje bueno, de rojo, ¿no? y nosotros podemos ir de blanco, así se distingue bien así bueno, Holanda aquí quedó segunda de grupo, Gales primera ventaja de campo para Gales, por eso que la vuelta la jugarán Cardiff en el partido de vuelta y bueno, vamos a ver, porque Gales está sorprendiendo tanto cuando hemos jugado a favor de Gales como en contra ha demostrado ser un equipo muy completo con Gareth Bell, pero también tiene a Mark Hughes, tiene a Ryan Giggs y a Ian Rush, ¿no? así que, bueno, de momento impresionante estadio ambientazo en Amsterdam Arena ahora en la que quieres meterse en cuarto ahí está Johan Cruyff que está haciendo... frente a Ryan Giggs está haciendo un partido flojo de Johan Cruyff el 14 de Holanda con Van Brecklen Ronald Koeman, ahí está Ronald Koeman Frank Rijkaard, Ruth Gullit ahora repasamos las sañaciones y Davies también Wells, The Red Dragons, Giggs y Rush jugando en ese estandarte bueno, jugamos con Van Brecklen en la puerta Kroll, Stamm, Koeman Klein Ciroff, Frank Rijkaard, Davies Belkan por izquierda, Ruth Gullit y por derecha y arriba Mark Van Basten y Johan Cruyff tremendo me preocupa un poco nuestra defensa de tres que es un poco lenta, pero bueno frente a Wells, Classic Wells con Southall en la portería Jones, England, Paul en Sherwood Ryan Giggs, Bergers Ian Rush, Gareth Bell y Old Church, John Charles de puntas equipo bastante ofensivo de Gales vamos a ello tenemos que conseguir un buen resultado y como siempre digo, intentar no encajar esta vez queremos una derrota contra Yugoslavia venga, vamos ha tocado con calma y con precisión Gareth Bale, para mí, es bastante fácil vamos, Berkan y estaba atrás ahí estaba atrás ahí Rijkaard, creo que era vea que Demi Berkan está jugando bien este torneo buen centro vamos Gullit ya que rápido han estado ahí los los galeses y aquí macho que presión de bueno, bien salido vamos Van Basten faltón joder, vaya leche defensa británica ahí vaya leñazo que le han dado Marco Van Basten que se ha quedado medio lesionado es una baja importante espero que se recupere porque vaya leñazo macho no se ha sido Sherwood nos parecía que había dado al balón Tim Tim Koeman con el remate a ver si que golazo si señor Tim Tim Koeman claro, es que tiene un 91 de media vaya golazo de los mejores de torneo creo que es el tercero o el cuarto gol de falta directa que metemos en la Eurocopa bueno donde ha ido es que ha ido le he pegado con toda la fuerza sin efecto para que vaya plano como solía tirar él por cierto vaya golazo de Ronald Koeman bueno 1-0 con la calidad que tenemos ahí en ataque no estamos jugando un buen torneo pero Holanda quiere decir a ver si esto les da moral cuidado con Gales que tiene un equipo fantástico no no madre mía ha pasado de todo ahí y de ahí a la contra joder que balón ahí está increíble del barullo de nuestra área aprovechar la contra ahí está el brazalete no lo he podido parchear pero tenía que ser naranja va de blanco y no se distingue que buena apertura buen balón de Dennis Berkant a Johan Cruyff y ahí no podía perdonar Johan bien bien 2-0 bueno pues está saliendo todo de cara a Holanda este partido con la dificultad es que hemos tenido la primera fase de goles fallados con Holanda que no metieron una lo que pasa es que Gales no se va a rendir y nos han llegado han estado a punto de meternos gol joder como luchan madre mía me cruzan y extremis como luchan los galeses a pesar de que van 2-0 van a por todas de hecho un gol les devolvía muchas opciones madre mía es que le ha tapado con el tacón por un pelo podría haber entrado eso que incurvecidos fuera ha entrado Ian Rush al remate claro es que nos han llegado mucho pero fin 2-0 vamos a tocar buen balón ahí está joder pero que suerte tenía en el rebote de Marco Van Basten que se ha recuperado por cierto no había dado ni cuenta de que estaba fuera de siendo atendido pero bueno ahí está se ha vengado a Marco Van Basten fijaos que todos los rebotes no está saliendo de cara en este partido todo de cara que mal ha estado ahí el central de las maneras se ha dejado robar la carte de una manera lamentable por no decir miserable 3-0 bueno duro castigo para Gales que yo creo que merecía un golito por lo menos vamos es que nos hemos librado de milagro de los rebotes y luego sorprendentemente cada vez que llegamos que pisamos el área es gol bueno 3-0 goles de Koeman de falta Cruyff y Van Basten pero esto sería definitivo no creo que levantase esto Gales 3 tiros 3 goles y Gales ha tirado 3 veces y 0 goles esta diferencia claro que en el mundial que jugamos recuerdo que algún partido sí que levantamos no sé si es un 3-0 pero un 12 sí que recuerdo que hemos levantado hay que buscar hay que buscar el cuarto pero más importante no encajar yo creo ahí tocando bien muy bien muy bien muy bien muy bien sí señor vamos Gullit desde ahí la potencia de Gullit buscando la escuadra bueno hay que decir que en general Holanda está haciendo un buen partido yo creo que es el mejor partido que ha jugado Holanda en el torneo y justo coincido que es octavo de final se está cargando una Gales que estaba haciendo un torneo maravilloso tampoco quiero lanzar las campanas al vuelo porque este juego sabemos que todo puede cambiar ojo falta y una falta perfecta para Gareth Bell o para Giggs nos puede vacunar Giggs bien bien tapado Koeman menos mal luego haremos algún cambio a ver quién tenemos en el banquillo ya que tenemos un banquillo nuevo para esta fase final siempre ponemos ahí un central y un portero cuidado fuera está bien despejado que balón perdido otra falta macho otra falta peligrosísima que le han hecho a Gareth no a este quien es Ryan Giggs no está un poco lejos pero me voy a meter a Davis ahí abajo ostia se ha metido la portería para un player fuera de juego se ve a venir y además creo que es merecido el gol de Gales John Charles que ya marcó ya 3 o 4 la primera fase que mal hemos defendido tácticamente nada que decir bueno es hora de echar un vistazo al que tenemos en el banco Van Nistel y Patrick Kluiver Schneider Johan Neskens va a poner a Neskens por Sidoth Dennis Bercan no está muy bien vamos a poner a Rosenblink y vamos a poner a Patrick Kluiver arriba por Van Basten para dar minutos a Patrick Kluiver a ver si caza una y metemos el cuarto bien, bien jugado vamos Kluiver hay que apretar que el 3-1 es un resultado que no es definitivo todavía ya que en 12 o la vuelta no se manda ya al carré a Holanda así que hay que hay que apretar cuidado que bien se ha llevado en Rijka muy bien vamos joder macho voy a abusar el balón quería pasar ahí a vamos Kluiver joder macho que falta me ha hecho y no ha pitado nada sin creer lo que estamos perdonando a le falta a le falta no ha pitado nada tampoco así ahora sí me metí un patadón tremendo a ver primero ahí con Koeman y luego dos veces dos veces y ahí va a estar a rematarle con 3-1 no que permitiese encajar otro gol porque si no ya sería peligroso el resultado vamos Gullit ahí está vamos vamos Gullit ay ay Dios mío lo que hemos fallado lo que hemos fallado ahí era la sentencia al 4-1 a la contra fijaos lo que hemos fallado Dios mío es que se ha ido por un pelo ahí yo creo que tenía que haber haber seguido por el centro Charles Forcherwood el otro Charles bien uff no lo puedo creer claro es que hemos fallado el 4-1 y ahí está y Ian Rush nos ha castigado bien 3-2 vaya partido de ida pues con 1-0 de Gales echaría Holanda madre mía como queda partido de vuelta calentito que buena combinación de Gales al final Gales ha demostrado toda su caridad de primera fase vamos aquí meten el cuarto vaya pase vaya pase que lamentable Holanda como se ha dejado remontadas es una parte que no íbamos 3-0 3-2 mal resultado para Landa y esperanzador para Gales no definitivo pero bueno queda todo abierto para el partido de vuelta en realidad a la vuelta recordemos que jugaremos con Gales en Cardiff así que intentaremos pasar a la eliminatoria lógicamente va a estar muy volado Van Basten de manos y lo hemos cambiado por Patrick Kluiver miserablemente pero en fin bueno vamos con el último partido de octavo de final Ida ahí vemos un choque tremendo federación inglesa el escudo Classic England contra Mannschaft de Ida jugamos en Wembley ya que quedó peor clasificado Inglaterra que Alemania recordemos que Alemania obtuvo 16 puntos y 18 creo recordar sí a ver vamos a ver el traje este está muy bien este mola el rojo vamos a ir de rojo que se distingue mejor como era este traje sí así se distingue más en Wembley último octavo partido de octavos nunca mejor dicho partido de Ida hay que nos depara hay que nos depara este partido choque terrible el mejor partido de octavos de igualdad junto con quizás también el Italia y Yugoslavia también que es tremendo estos partidos bien podían haber sido cuartos o semifinales de la Copa iba a decir de Mundial bueno Mundial fue el primer torneo clásico que jugamos de Konami 2019 y el segundo venimos de jugar el segundo torneo mundialito de clubes también que fue muy interesante madre mía parece Dinamarca ahora que me estoy dando cuenta Inglaterra el capitán el capitán Gary Lineker que no jugó el mundial con Inglaterra va a intentar defender a su país frente a un para mí el favorito del torneo que es la supermannschaft con Beckenbauer y Lothar Mataus y Klinsmann es temible la Mannschaft primer torneo ganamos 3-2 con Alemania Suecia en la final del mundial bueno jugamos con Sima en la puerta Ashley Cole Rio Fredernand John Terry Gary Neville Steven Gerrard Frank Lampard David Beckham Gary Lineker Alan Shearer y Wayne Rooney tremendo tenemos a Owen a McMahon a el banquillo Fowler también frente a la Mannschaft que decir Oliver Kahn Andreas Bremen Frank Beckenbauer Matias Amelbeth y Vox Lothar Mataus Bergschuster y Dboski Müller Jürgen Klinsmann y Karl Hahn Rummenigge madre mía esto es un equipo tremendo me da miedo hasta a mí jugar contra Alemania pero tenemos una buena selección Inglaterra tiene muchas ganas y hay que hay que intentar ganarles como sea vamos podemos conseguirlo go England joder macho es que ahí me da cuenta que que no le podía superar uff joder que nititud vamos por la odio fuera de juego que paradón pensaba que estaban fuera de juego buen rune estaba tardando mucho en colocar el balón en profundidad pero estaba legal que falla de buen rune es que no se puede perdonar a Mannschaft que tiene una especial habilidad para que ven será perfilado para salvarse situaciones críticas estaba totalmente batido venga becan que bien al laguero que buen remate macho que buen remate Inglaterra hemos salido bien pero no estamos aprovechando estos primeros minutos un remate mucho más equilibrada que la primera fase sobre todo precaución no cajar gol que bien ahí casi Lineker vaya enfrentamiento de Gary Lineker contra Beckenbauer que igualdad que adivinatoria que bien vamos rune joder otro parado de Can macho de que a mí me ha acercado más que confía mucho en el tiro de rune está dejando está dejando el alma a Inglaterra en este partido se nota las ganas que tiene la Mannschaft pero claro es que aún no nos han llegado al área cuando nos llegan al área ya verás bien sacado bien sacado vamos Lineker que pena es que no da que los dos a rune que ha fallado misteriosamente yo creo si este siquiera fuera de juego Inglaterra a la que merecemos marcar un gol ya de sobra pero en fin que bien estamos jugando que balón uff que presión de Inglaterra que ojo como dejemos jugar a la Mannschaft a la Mannschaft les basta una jugada para vacunarnos que balón ahora si que jugador de Inglaterra merecidísimo si señor gol de buen rune que esta vez no ha perdonado a la tercera vencida porque ha fallado dos antes vale mira que bien que bien ha hecho el movimiento bueno este paso ha sido sensacional pero luego que viene ese recorte de Alan Shearer ese toquecito en corto madre mía que golazo muy bien enhorabuena porque Inglaterra está sin duda jugando el mejor partido del torneo aunque espero que no nos pase como Holanda que nos hundimos si es una parte contra Gales bueno 1-0 gol de Ben Rooney lo firmo para la vuelta ponen dificultades Alemania fijaos que no lo hemos dejado de rematar ni un vamos y una vez a portería se nota la motivación extrema de la selección británica pero aún queda la vuelta en el olímpico de Berlín un 2-0 sería ideal pondrían dificultades Alemania para remontar pero creo que 1-0 todavía remontare por parte de Alemania en fin ahora tenemos acontecimientos que queda mucho muy bien muy bien ahí tiene mérito dejar Alemania en cero goles y en cero remates sobre todo no no cruzate oh dios mío que bien lo han hecho intenta cruzar primer tiro y gol de Alemania es que vaya equipo close si si close que que ha venido para jugar el resultado de final ya que tampoco estaba jugando en la primera fase que abatimiento de Steven Gerrard salvación de Mannschaft con su traje retro de los años 80 vamos a ver un poco de agua porque hay una tensión mientras vemos la repetición que buen balón de Rummenigge perfecto torpedo Müller y golazo de close he intentado cruzar con Ferdinand pero no ha sido posible bueno pues empate a uno las espadas por todo alto vamos a ver si conseguimos aunque sea ganar el partido cosa que ya ya están defendiendo mejor a Wayne Rooney allá vamos Inglaterra ah tío go England se va a tropeo Müller y entra Rudy Boller vaya animación vaya plantillón de Alemania es que me da miedo macho cuidado bueno mal fuera de juego no ha pitado si fuera de juego buen pase de Rummenigge se ha venido abajo un poco Inglaterra hay que hay que remontar el vuelo ay no salen los pases vamos que tiene ventaja ahí bien bien Terry ahí sin perder la compostura vamos Beckham buen balón vamos Rooney ha intentado cruzarme pero que balón uff que balón intentaba Rooney allá a Schiller vamos hay que luchar por todas ahí que lucha que lucha no joder que error ahora de Steven Gerrard por Dios bien que bien que bien que bien ha estado ahí la defensa alemana con Bertie Box va a hacer un cambio no hay claridad se nos duven las ideas a los ingleses Paul Brainer es más defensivo este cambio nosotros estamos en casa tenemos que ir a por a por la victoria vamos a ver Paul Scholes a ver Paul Rooney ahí de media punta Paul Scholes arriba ponemos a Michael Owen y McManaman por izquierda también vamos a adelantar a Steve McManaman por izquierda a ver si hace algún centro que partido más difícil para los dos países y por supuesto se va a decir a la vuelta no puede ser de otra manera vaya falta macho vaya falta que ha hecho ahí va a tirar a Andreas Bremen que tiene un disparo terrible menos mal muy bien vamos Beckham vamos Scholes Paul Scholes el Man United o baja cuidado vaya gol vaya gol que no se ha metido el 19 que no se quiere mira se ha vuelto loco Rudy Bowler sé que tiene un plantillo en Alemania saca quien salga tiene una media de 88 para arriba madre mía que celebración vaya golazo de Alemania pues esto yo diría que decir la alineatoria que ganan todos los equipos de fuera por mucho que yo me esfuerce jugando que ganan todos de fuera pues todos los jueves tienen gran calidad ahí que nos ha hecho un apaño ahí el bueno de Closet y luego que que Boller ha hecho lo que da la gana fijaos el 17 Closet que doble recorte ahí a a Río Ferdinand y claro luego la que va en este hombre que no perdona madre mía uno dos es que encima nos ha metido en el 54 y en el 93 pitada en Wembley se halla la victoria la Mannschaft que no sé si es merecido pero ha demostrado que tiene más pegada ahí está que abatimiento de Paul Scholes van a tener que hacer un milagro Inglaterra en Olympia de Berlín en Olympia Estadion de Berlín en la vuelta pero fin bueno 1-2 Closet de Man of the Match que no juego la primera fase y madre mía como ha entrado en el octavo de final repasamos todos los resultados de la ida Suecia Clásica 0 Austria 1 Irlanda 1 La U 0 sorprendente de resultado Classic France 2 Classic Bulgaria 1 Rumanía Clásica 2 Hungría Clásica 1 Suiza 0 Escocia 2 Italia Clásica 0 Yugoslavia 1 Holanda 3 Gales 2 que acabamos de jugarlo y el último partido Inglaterra 1 Alemania 2 bueno así están los partidos de ida en el siguiente vídeo ya empezaremos los partidos de vuelta de octavo de final y empezaremos con el Austria Suecia